Vivir con un periodista es como vivir con un perro cazador. ¿Los has visto? Se te echan al lado con los ojos entrecerrados y moviendo apenas la cola para espantar alguna mosca. De repente, sin un motivo aparente, endereza las orejas, levanta el hocico como pateando el viento y comienzas a oír un ronroneo que le viene de dentro, como si un motor se hubiera puesto en marcha. Después, no intente detenerlo. Aunque esté lloviendo, aunque la noche sea oscura, nada de eso le importará porque saldrá con su vida y su instinto puesto sobre solo un objetivo, su presa. ¡Suscríbete al canal!